El Grupo Instrumental Folclórico es un proyecto de la Universidad de Tolima que junto al Centro Cultural y la Vicerrectoría de Desarrollo Humano hacen formación musical a toda la comunidad universitaria, permitiendo que los estudiantes se acerquen a las tradiciones musicales de todas las regiones del país. El proceso de convocatoria se realiza mes a mes, especialmente al inicio de cada semestre, realizando lo que se llama la inducción, donde se muestra toda la fuerza artística que posee el Centro Cultural a todos los estudiantes tanto de presencial y de educación a distancia, y en esta época de pandemia, por medio de videos y correos institucionales ofertando nuestros servicios de formación cultural. También se hace una invitación a toda la comunidad en general para que se vinculen a nuestras actividades, no solo estudiantes, sino procesos de formación musical a niños, jóvenes y adultos de las comunas de Ibagué y municipios del Departamento del Tolima, donde por medio de la virtualidad se está llegando a muchos puntos del departamento ayudando a los procesos de formación artística de las instituciones educativas. Los procesos de formación musical se hacen a estudiantes de las distintas carreras que ofrece la Universidad del Tolima, que ingresan al grupo por interés de aprender a tocar un instrumento y que por medio de los talleres de formación van ingresando al grupo base con un nivel de formación inicial, medio y en algunos casos cuando su proceso es continuo y duradero con un nivel alto de interpretación, con el apoyo de estudiantes de música a la ciudad de Ibagué que desean conocer e interpretar los aires tradicionales de Colombia. Son varios los factores que hay para el proceso de selección del repertorio, como por ejemplo, según el número de participantes que hay, el nivel de formación musical en el que se encuentran, el evento y el público al cual va dirigido o la época del año. Ya otros mecanismos se utilizan para escoger el repertorio, proponiendo varias obras y llegar a un acuerdo entre los participantes y que ellos escojan, o que el director musical sugiera una obra adecuada para la participación en los eventos y conciertos. Se hace necesario la realización de estos espacios culturales para rescatar e inculcar en nuestros jóvenes estudiantes el amor, la práctica y el respeto por nuestra música tradicional colombiana y sobre todo apoyar el talento artístico que posee la comunidad universitaria con el aprovechamiento de su tiempo libre, alejándolos de los malos hábitos y aportándoles un conocimiento que hará de ellos mejores personas y unos profesionales integrales. Con la formación a niños y jóvenes de las comunas y de los municipios se hace promoción y divulgación de la oferta académica de la Universidad del Tolima ya que por medio de estos talleres estos jóvenes van conociendo que en su departamento existe una universidad pública con una gran cantidad de programas a los cuales ellos pueden acceder cuando salgan de su educación media para motivarse y entrar a una universidad que conocen y han querido por medio de la formación cultural.